...hacer lo que normativamente estamos obligados, lo que todos los días desde el escritorio hacemos, decirles que también al secretario y a quienes trabajamos en este equipo nos preocupa todo lo demás que tenemos que hacer para estar cercanos a la gente, para escuchar lo que está pasando para entenderlo, yo tuve el privilegio de hace tres semanas organizar una reunión en que invitamos a todos los estados, a sus encargados de participación social, que era algo que no se hacía liderado por el encargado de participación social en varios años y lo que pudimos ver es que todos los que nos sentamos en la mesa ese día, como somos unos verdaderos preocupados de la educación, pero no necesariamente pertenecemos a la autoridad de un nivel educativo y tenemos una injerencia directa, sino que orquestamos la participación social para ayudar en lo que se puede, en la parte que no necesariamente a los gobiernos nos alcanza a atender. Ahí encontramos que cuando nos sentamos a hablar de estas cosas no hay colores, no hay partidos, solamente hay intereses, que es el supremo de las niñas, niños, jóvenes y adolescentes. Gracias por estar aquí, en mi posición como funcionario federal, les reconozco el compromiso que ustedes tienen, les agradezco nuevamente, para nosotros es muy muy importante saber que contamos con ustedes y que ustedes sepan que cuentan con nosotros. Sinaloa, hoy haciendo este reconocimiento que fue la subsecretaria Cárdenas que acompañó esa reunión, después de que invitamos a los estados de la República a instalar sus consejos estatales, es el primer consejo estatal que se está instalando desde ese día. Solo existían cuatro consejos estatales vigentes hasta ese momento. Entonces, es un gran reconocimiento al secretario, por eso el secretario Montezuma lo ha evitado formar parte también del Consejo Nacional, a los secretarios que respondieron más rápido, se les invitó a participar en eso. Entonces, yo quisiera dejarles tres mensajes muy sencillos a reserva que luego platiquemos de detalles. Hay cuatro niveles de consejo de participación social. Existe el nacional, que como en los logos pueden ver es el CONAPASE, Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, que tiene un nombre tan largo que luego es muy difícil hacer entender qué hacemos. Después están los consejos estatales, normalmente les llamamos SEPSES, para más facilidad, que son los que ustedes, el que ustedes están hoy integrando, que han integrado los que están repitiendo. Están los consejos municipales, que tenemos ahorita por lo menos dos representantes de consejos municipales aquí y existen los consejos escolares. Yo lo que les pido, que nos acompañen a los diferentes niveles de consejos es, en estos próximos años, los proyectos que propongan, lo que ustedes quieran, lo que ustedes intenten hacer por la educación que hagamos todos juntos, sea buscando vincular las acciones del nacional, el estatal, los municipales y los escolares. Piensen que ustedes pueden tener la posibilidad de incidir, como decía el subsecretario, sería el segundo mensaje, realmente incidir e impactar en la escuela y en el logro educativo de manera positiva. Y finalmente, entendiendo que la participación social, al ser un ámbito voluntario, honorario, nos ayuda a entender que la responsabilidad de la educación no es de la autoridad federal, no es solamente de la autoridad estatal, no es solamente de los regidores de educación, de las áreas de fomento cívico, ni siquiera es solamente del ámbito privado y social, es responsabilidad de todos. Y es algo que, aunque exista la obligación normativa, y así tiene que ser, y así se tiene que garantizar desde los gobiernos, que sea por lo menos a nivel básico un acceso universal. Que todos los demás podamos ayudar a que la educación que reciban nuestros niños sea la mejor posible. Muchas gracias. Vamos a proceder a la toma de protesta de los nuevos consejeros que se incorporan el día de hoy y para eso le vamos a ceder la palabra a nuestro secretario, doctor Juan Alfonso Mejía, para que haga la protesta de la ley. La educación es un proyecto social o no hay proyecto, pero ese mensaje, esa idea está expresada en cada una de las biografías que veo aquí. Me da muchísimo gusto tener un consejo estatal de participación de este nivel. A mis compañeros de sociedad civil, creo que siempre lo que buscamos es entrar y participar. Aquí hay vidas de hombres y mujeres que tienen historias participando en la educación y donde el mensaje en este momento de manera muy clara es, no, no se salgan. Donde la educación pública es de todos y como decía Jorge Luis Borges, es inútil que toques la puerta si ya estás adentro. A mis compañeros del sindicato, a mí me da poder vivir la experiencia de lanzar en el 2009 una modificación al acuerdo, creo que era el 502, Gabriel lo sabrá, 535 con el sindicato y recuerdo que había estado, por alguna otra razón, durante siete meses no podía salir el acuerdo. Pero lo único que yo recuerdo es que encontré voces en el sindicato quienes me ayudaron a tejer de manera franca, cómo íbamos a dar un cuerpo que tuviera que ver con una mayoría de esa participación de sociedad civil, que el día de mañana pudiera llegar a las escuelas y donde dejáramos de manera clara que no puede haber escuela sin sociedad. Y eso lo hice con el sindicato, así, con el CENTE de manera muy clara. Me encanta ver aquí las rectoras, el rector especialistas, gente que le entiende muchísimo a este tema de la procuradora, por acá está, pero especialistas que tienen años en este tema, que saben desde su trinchera cómo se puede ir hilvanando algo que desde un muy particular punto de vista no es necesariamente sencillo. Me encantaría pensar que podemos decir todos a participar y se nos van a llenar todas las escuelas, pero no es tan sencillo por el esfuerzo que representa. Y luego, decirlo también de manera franca, encontrar aquí a distintos órdenes de gobierno. Ver a los municipios sentados aquí, municipios que son ciertamente muy representativos por su posición geográfica, por su influencia, por el quehacer que han tenido en otro momento y donde yo creo que el mensaje también es muy claro, este es un tema que involucra a los distintos órdenes de gobierno. Y luego, funcionarios públicos. Para mí ha sido un privilegio caminar con funcionarios públicos en los cuales he encontrado siempre desde los distintos órdenes de gobierno donde me he encontrado disposición. Así es que, lo único que entiendo es que las cosas se construyen con inteligencia y con pasión y yo le pongo pasión y sé que en el camino me encuentro a la inteligencia. Y este es un gran ejemplo de ello. Así es que, sin mayor preámbulo, distinguidas amigos y amigos que se incorporan al Consejo Estatal, les pregunto, protestan a asumir con dedicación la responsabilidad social que hoy se les deposita, como destacados actores en la transformación educativa que requiere nuestro Estado y cumplir a cabalidad con las atribuciones y protestades que le confiere tanto la Ley de Educación para el Estado de Sinaloa en sus artículos 162, 165, 166, como el acuerdo del 2 de mayo de 2016 en su capítulo cuarto. Seguro estoy de que conociendo de su capacidad, de sus trayectores, de su biografía y de que primero están las niñas, los niños y los jóvenes, así lo harán y será un gusto caminar a su lado. Muchísimas gracias. Gracias, Gabriel. Así es, el Sinaloa cuenta con 250 salas de lectura, a través de la cual trabajan constantemente cerca de 380 círculos de lectura. Hemos sido reconocidos en dos años a nivel nacional con el Premio Nacional de Fomento de la Lectura, que atorga la Secretaría de Cultura Federal, el primer año con una promotora cultural del municipio de Mazatlán, el segundo año con una promotora cultural del municipio de Escuñal. Los resultados han sido óptimos, es por eso que queremos proponer este esquema de participación para ustedes. Entonces, como sabemos, en la década de los 60-70 el mayor reto del país fue la cobertura en la educación. Esta cobertura estaba muy ligada a la alfabetización. Ahora que el reto es la calidad en la educación, no solamente es importante que los niños aprendan a leer y escribir, sino que entiendan lo que están leyendo para que lo procesen, lo analicen, lo sinteticen y lo puedan aplicar en la vida diaria. Y bueno, este programa de fomento a la lectura se llama Red de Lectores Sinaloa, es una herramienta de apoyo para complementar las propuestas fundativas de las escuelas públicas del Estado a través del fomento de ayuda a la lectura, para eso tenemos una serie de monitores que tienen un esquema de participación muy bien decantado, ya hemos probado, está suscetado en tres ejes, la lectura en voz alta, la narración oral y las estrategias de animación a la lectura. El objetivo es promover que las niñas, niños y jóvenes de Sinaloa disfruten, se apropien de la lectura, no se trata de fomentar un hábito, se trata de fomentar un gusto, una pasión, incorporarlo a su modo de vida, de tal manera que los libros formen parte de su cotidianidad, así como los ayuden a estar en contacto con el mundo y consigo mismos. Un niño que está en la sierra, que está en una comunidad, en una sindicatura, en un ejido, en una ranchería, difícilmente se va a poder conectar con el mundo, si no es a través de una red digital. También funcionan en Sinaloa 179 bibliotecas, que conforman una red estatal, y que acabamos de dar, en el Congreso del Estado nos acaba de utilizar 15 millones de pesos para poder optimizar los recursos que tenemos ahí, estamos por renovarnos, hacer los bibliográficos, vamos a desecharlos, aquellos que han perdido vigencia, y además aquellos que están muy deteriorados, vamos a conseguir apenas a finales del año pasado 10.000 libros que van a ser distribuidos a través de esta red. Y además la intención es, al final del gobierno de Quirín Ordaz, tener estas 179 bibliotecas conectadas a Internet, con mínimo 10 computadoras por cada biblioteca. De esa manera podemos garantizar que los niños que están en estas pequeñas comunidades puedan conectarse con el mundo a través de dos herramientas, los libros y la computadora. Nuestra misión es impulsar e expandir círculos de lectura, donde se ejerce la lectura de manera compartida, placentera, creativa e incluyente, donde la lectura forma parte de la vida diaria en las escuelas, familias y comunidades, así como facilitar el acceso a los libros de calidad literaria y artística. La justificación, bueno, el programa institucional de Fomento a la Lectura de Lectores Sinaloa ofrecerá a través del trabajo de un equipo de mediadores que ya están operando estos 350 círculos de lectura de los cuales hablé, para promover los beneficios que la lectura genera entre alumnos de educación básica del Estado. Esto lo estamos proponiendo básicamente para los alumnos de cuarto, quinto y sexto de primaria. Las líneas de acción es lograr el objetivo y la misión planteado, se trabajará en cuatro líneas de acción que contemplan la formación de un equipo estatal de mediadores, la capacitación y formación profesional, la conformación de un acervo de calidad y todo para obtener el producto esencial, que son los círculos de lectura, que les decía, ya hemos estado trabajando por lo menos por los últimos 10 años. Este equipo estatal de mediadores se conformará con un equipo integrado por profesores en activo y jubilados de la CEPIC, y en su caso por mediadores de los programas de salas de lectura y la red de lectores. Hay una gran cantidad de voluntarios, además de personas que están ya incluidas en el Instituto de Ciencias de Cultura. Para esto es necesario este proceso de capacitación e información, se realizarán cursos y talleres para formar y dotar el equipo estatal de mediadores de lectura, herramientas teóricas y prácticas para la consecución del objetivo y la misión del programa. Es muy importante la conformación de los acervos, que es el material literario que vamos a tener bajo la disponibilidad de los niños y los maestros, los monitores, ya lo tenemos en existencia, son libros, es literatura que está muy ligada a su condición de edad, que puede ser fácilmente atractiva para ellos, son historias, es un poco de novela, cuento, y se buscará conformarse a ser especializado en literatura infantil y juvenil, que incluya colecciones de libros para redacción y consultas sobre temas de literatura infantil, ciencias y artes. Ahí nos estamos acortando también con la intención del Fondo de Cultura Económica, que pretende bajar los costos de los libros y, si no propiciar la gratuidad, sí distribuirlos a bajo costo para que puedan ser accesibles para las familias. Estos ciclos de lectura son grupos básicos donde los niños y jóvenes de una escuela compartirán libros y lecturas con el acompañamiento de mediadores que coordinarán los trabajos buscando generar una lectura íntima y cercana en condiciones de hospitalidad y cercanía con un ambiente de libertad. También hay otras técnicas, como las teatrales, que sirven para que la historia sea contada de tal manera que sea atractiva para los niños y los jóvenes. No se trata de la obligación de leer un periodo determinado, una lectura específica, sino de involucrarnos en la historia de tal manera que ellos sean los principales interesados en adentrarse en lo que el libro les ofrece. Por ciclo escolar, el fundamento de los programas es la continuidad y la lectura en voz alta de libros de calidad, las actividades de narración oral y el desarrollo de las estrategias de animación a la lectura. Y para ello propiciaremos desarrollo de habilidades lectoras a los alumnos, acompañarlos durante 45 minutos por semana. Esto es solamente la invitación a leer, porque estos 45 minutos se tienen que convertir en otros muchos más que van a llevar a cabo ya en la intimidad de sus hogares, que van a poder leer en privado. Es solamente una imagen de lo que hemos logrado, cómo un monitor puede tener hasta 150 niños entretenidos y muy adentrados en la lectura, a través, sobre todo, de esta técnica teatral. Para eso se requiere un mecanismo de seguimiento, se instrumentará el registro de experiencias lectoras, que sirve a la herramienta de medición de impacto para que se construya una memoria histórica que permita revisar los libros leídos, las estrategias que han construido en cada centro escolar, los resultados de esa lectura, las propuestas del grupo y las correcciones que se consideran necesarias. Siguiente. Para eso tenemos este programa que es el cronograma que queremos proponer a ustedes, la presentación del programa de la CAC, que es, bueno, esta primera intención, le voy a convocar a los mediadores del sector educativo para conformar esta red de instituciones de lectura, de salas de lectura. En mayo iniciar el proceso de capacitación a quienes integrarán el equipo de promotores a cargo de la Secretaría de Regresión Pública y el Instituto de la CAC. Posteriormente, en junio, continuaremos con procesos de capacitación a quienes integran el equipo de promotores a cargo de la coordinación interinstitucional, la selección de los acervos, que es muy importante, el anuncio de esta estrategia y la intención es iniciar en el mes de septiembre con el nuevo, empatarnos en el nuevo ciclo escolar para que especialmente en los meses de septiembre, diciembre y enero, junio, podamos tener los resultados que estamos esperando. Buenas tardes, gracias a todos por acompañarnos, compañeros del consejo. Yo sería breve, creo que ya está dicho bastante en los temas, particularmente creo que tenemos que enfocarnos en los niños, en cómo hacer que ellos tengan mejor y mayor educación, el objetivo que comentabas que nos tengan el nivel 1, buscar lo que el secretario ha estado contemplando, agradecerte Juan Carlos que estés con nosotros y en el caso del consejo de participación, como decía la subsecretaria, como decía Gabriel y creo que todos pensamos lo mismo, vamos trabajando en estos lineamientos, vamos definiendo qué cosas tenemos en común, no qué cosas tenemos disímbolas, vamos esforzándonos en tener un reglamento, definir cuáles son las funciones de los maestros, cuáles son las funciones de las asociaciones de padres, de los consejos escolares y con esa definición trabajar en lo que tenemos que hacer, tanto los consejos escolares como los consejos municipales tienen mucho que hacer y nosotros como consejo estatal creo que tenemos que presentarles y acercarles las herramientas para que ellos puedan interactuar y si algo bien está haciendo Mazatlán que lo sepa Muchis y viceversa, Culiacán, etcétera, interactuar y que nosotros seamos ese vínculo de comunicación y de acercamiento de esfuerzos de las cosas que se están haciendo bien como las que está haciendo Proeduca, por ejemplo, yo conozco muy bien Proeduca y hace una extraordinaria labor, bueno, ¿por qué no hacemos un Proeduca en Mazatlán? ¿por qué no hacemos un Proeduca en Aome? etcétera. Entonces, nosotros como consejo vamos viendo qué nos unen, tenemos gente de los sindicatos, tenemos gente de la educación, tenemos gente que trabajamos en la inversión social y les garantizo que tenemos más cosas en común que cosas que no tengamos en común. Yo les pido que trabajemos como consejo en lo que tenemos en común que son los niños por un lado y la vinculación de la participación social en la educación de ellos. Reviamos y eso me da mucho gusto que los resultados no había brecha y hoy me sorprende muchísimo ver esta brecha y con gusto me sumo a tratar de cerrarla. Esa es la primera pregunta, si yo estoy mal o esta brecha es reciente y los preguntar de Lucio Papi ¿cómo se escogen? coincido que los cuentacuentos y los cuentos pasan un cambio extraordinario ¿cómo se escogen los temas para esos? ¿qué libros se van a enseñar a los niños? ¿quién escoge el tema y el libro y el autor? Y dos, me pongo a sus órdenes seguimos mucho la violencia familiar tenemos mapas por colonia de los 18 municipios con gusto me comprometo a si les sirve ver dónde está avanzando para que ustedes puedan tomar decisiones entonces dos preguntas si esta brecha es nueva o yo estaba mal y dos, preguntarle ¿cómo seleccionan los temas? Sí Javier, son dos factores que intervienen bueno, primero es que ya hay una preselección de libros que genera la Secretaría de Cultura Federal obviamente son libros cuyos historios la mayoría de ellos son clásicos y además están apegados al grupo de edad al que van dirigidos y por otro lado la selección la hacen los mismos niños del hacerlo completo y de las historias que cuentan los monitores que es muy importante la mayoría de ellos son técnicas teatral cuando tienen el hacerlo enfrente lo que hacen es que lo ponen a disposición de los niños para que ellos sean los que seleccionen las historias que pretenden la era entonces los involucran desde un principio la participación social dejarles siete puntos posteriores a esta reunión intentando estomar lo menos posible en el discurso que nos dará el secretario de Cielo el primero pues es pude estar hoy en la escuela Ford 222 de septiembre los invito a analizar lo que hace Producar me sumo a lo que el presidente del consejo estatal ya nos invitó hay que pensar quizá de manera mucho más práctica en la educación ustedes tienen ya un ejemplo de una asociación que lo está haciendo en su estado súmense a eso a veces que pensamos cómo ayudan la educación quisiera ayudar en la educación si ustedes alguna vez se lo han dicho o si ustedes alguna vez han escuchado algún vecino tío sobre mesa comentarlo ahí tienen un ejemplo y la respuesta la podrían adquirir en la próxima media hora si los molestan más tarde el segundo sería es muy bueno y eso demuestra cuando hay estados que tienen una visión clara de qué es la educación y hacia dónde debe de ir tomar en cuenta que en estos espacios el consejo estatal tiene la facultad de conocer tomar nota y opinar sobre el comportamiento y evolución y evolución de la educación como un órgano consultivo que es entonces seguir vinculando las acciones que se hacen al logro educativo y si ustedes pueden en un par de años culminar este consejo estatal y encontrar que esas pruebas están mejorando en el tiempo que ustedes estuvieron aquí mientras otras políticas educativas fueron llevando a cabo pueden tener la tranquilidad de que algo está saliendo bien en la educación y que ustedes están siendo parte de invitar a la NISIC a esta secretaría a que platiquemos sobre cómo empatar la estrategia nacional de lectura del presidente López Obrador con los esfuerzos que traen y pedirle esta autorización si así nos lo permiten nosotros nosotros tenemos un asiento como Consejo Nacional de Participación Social en la estrategia nacional de lectura poder sumar los esfuerzos que hace Sinaloa para utilizarlo como uno de los estados que pueda ser punta de lanza este tema y vincularlo con la participación social el cuarto tema es veramente administrativo solamente la recomendación en mi posición de funcionario federal de recomendarles el alineamiento de sus alineamientos estatales a la normativa vigente a los dos acuerdos vigentes federales invitarlos también a que trabajemos porque estamos modificando el acuerdo que rige a todos los niveles de consejo para democratizarlo un poco más para dar un funcionamiento más fluido podemos utilizar los alineamientos de ustedes para que sean los primeros estatales que ya se adapten a la nueva normativa federal quinto en la nueva normativa federal estamos estableciendo la creación para el consejo nacional que es algo que pueden hacer los estatales en sus alineamientos de grupos de trabajo sobre temas específicos que es algunas de las invitaciones que hacen para trabajar como podía ser en el marco normativo yo los invitaría a considerar si este consejo lo ve así porque ustedes son los consejeros propietarios considerar la creación de algunos grupos de trabajo que puedan ser espejo a los comités de apoyo que existen en los consejos escolares que ahorita hay una lista enunciativa más no limitativa de nueve pero pueden a nivel estatal ajustándolo a las prioridades estatales crear instancias en los estatales en los municipales que hagan espejo de lo que se hace en las escuelas sexto punto regidor la participación social es muy difícil y el mayor tesoro que guarda México está detrás de las puertas de esas escuelas en la participación social muchas veces no hay recursos muchas veces hay barreras legales muchas veces hay barreras de las propias personas que fuera su interés de estar en la participación social yo concluiría diciéndoles que pues para quienes sean religiosos judeocristianos o no dicen que dios le da a sus mejores guerreros las batallas más difíciles entonces bienvenidos al consejo estatal de participación social en la educación y a todo este sistema de participación social a nivel mexico gracias agradecer tu presencia querido tocayo muchísimas gracias por estar aquí en sinaloa por haber dedicado el primer viaje a instalar un consejo de esta naturaleza espero que se haga costumbre porque ya le tocó al secretario que sea su primer destino como secretario el primer destino también del subsecretario de educación básica que estuvo aquí el viernes y ahora tú que nos da muchísimo gusto y que agarren y tomen a sinaloa como una suerte de avanzada creo yo en muchos proyectos porque hay proyectos muy interesantes y aterrizo brevemente en el tema de participación social hablo de mis de mis niñeces de mis pequeñeces de mis incompetencias y en la experiencia que tuve en el pasado justamente nunca logré comprobar que la participación social tuviera un impacto en el aprendizaje sé que existen algunos casos en Pittsburgh otros creo que por ahí en Minneapolis pero nunca en lo que a mí concierne logré realmente tener una evidencia del impacto que estaba teniendo y creo que como lo comentaba Juan Carlos ya hay algunos casos que aquí se están haciendo bastante avanzadas muy interesantes y que hay también personas biografías de ustedes muy particulares que tienen rato en esa experiencia entonces por eso dije bien yo hablo de mi mi limitación que no es necesariamente la de ustedes y de eso se trata un consejo de convocar entonces por lo menos la convicción que existe aquí es que no porque seamos gobierno nosotros decimos cómo se hace y si hacer esta forma no es un foro realmente para discutir lo que no terminé diciéndoles o mejor dicho me lo hablé para el final era es un consejo de esta naturaleza tan portentoso que difícilmente puedes guiar el diálogo y eso por lo menos yo los disfruto muchísimo primero segundo si bien es cierto es el tema de la activación también déjenme decirles una cuestión muy particular de la cual estoy seguro ya habló Miguel Ángel y luego vino Papi y le dio una coherencia y consistencia no pude estar ahorita en esas ponencias pero si estuve ayer cuando estuvimos realizando el material que ya se había más o menos preparado para ustedes para que se diera una discusión hay que elegir y muchas veces la elección valga la redundancia es excluyente entonces cuando se trata de aprendizaje y cuando se trata de enfocalización tienes que ser muy preciso y eso implica que cuando se habla de las distintas categorías 1, 2, 3, 4 por ejemplo de planea creo que hay que concentrarnos tal cual en el 1 quizás algo del 2 pero soy franco no estoy seguro si nos alcance para el 3 y para el 4 ahorita ¿y por qué? yo creo que el tema de la educación es un asunto de oportunidades y la escuela es para muchos jóvenes y la escuela es la única oportunidad que van a tener la única si no fue la escuela si no logras recuperar ese motor como transformación social y que le genere políticas públicas alrededor de la misma que hagan que un niño vaya a una escuela y llegue a un lugar donde no estaba destinado a llegar esa escuela le está dando a Sinaloa un aporte esa no es la escuela ni de Noruega ni de Finlandia no es la escuela de aquí de Sinaloa una que supere y esté dispuesta a afrontar su contexto esa si a esa escuela le dotamos de un ingrediente particular como es la comunidad educativa a través de una participación y lo logramos conectar específicamente con el tema de logro de aprendizaje entonces yo creo que pudiéramos llegar a estar construyendo evidencia de que la participación social si puede transformar el logro y generar un desafío para su contexto una forma de confrontar el contexto para eso es muy importante luego poner método aquí por eso les decía me da mucho gusto que hay especialistas porque hay que hay que buscar medir y seleccionar y focalizar les pongo un ejemplo en Sinaloa hay alrededor de 153 escuelas en primaria donde todas obtuvieron cero toda la escuela tuvo cero en planero más menos 63 es el caso de secundaria todas tuvieron cero esas son las que por lo menos tienen mi atención yo voy por aquellos niños jóvenes que no van a tener otra posibilidad entonces si bien es cierto esto si bien es cierto esto requiere de método de focalización de ubicar georreferencialmente incluso de un tema de muestra hay otro trabajo que estamos haciendo luego lo platicaré en este consejo si así lo tiene bien se llama aprendamos juntos y son 300 escuelas 31 mil jóvenes de tercero de secundaria 60 supervisores justamente lo que mencionaban y todos con el menor logro educativo porque es importante este tema del método y la muestra yo he estado visitando escuelas llevo creo que 117 y eso me ha tomado quizás recorrer al día de hoy casi 17 mil kilómetros en 5 meses para ustedes que conocen el tema educativo el gran tema del pasado reciente es que dejaste solo a los maestros y dejaste solo las escuelas a mi me apena mucho cuando llego a una escuela y me dicen que es la primera vez que vamos a secretar me apete entonces hay un dolor que es real en el terreno educativo hay un sentimiento de no estuviste para acompañarme y esa palabra es la que quiero dejar aquí grabada en la lógica de participación social vinculada específicamente al logro de aprendizaje el día de mañana porque los jóvenes muy probablemente y aquí mi tocayo sabrá más muy probablemente los jóvenes que vayan a sexto de primaria el año entrante van a ser evaluados con planea mientras eran si ustedes se preguntan por qué trescientas escuelas de tercero de secundaria es porque también creí que esos jóvenes van a ser evaluados y el tema es que no los acompañaste entonces si nos ponemos un desafío de manera conjunta donde este consejo pueda ser una suerte de voz donde pueda articular hacia ciertos municipios donde pueda seleccionar una muestra muy particular donde se haga una convocatoria con tareas muy específicas aquí estoy viendo a rectoras de normales con normalistas acá ya hay un método y si tiene un método produca trae un método y entonces realmente si trabajamos en una muestra muy específica quizás podremos estar apuntalando una lógica de decir nosotros vamos a acompañar a los niños que van a ser evaluados en sexto o primario lo peor que puede pasar es que digas Sinaloa lee no sé cómo nos vaya a ir después en planea si me preguntan particularmente mi obsesión está lejos de ser las escuelas que si son de 10 o de 9 no necesitas fortalecer vínculos serios en el fondo de una comunidad educativa y para eso necesitas meterte en la escuela este me parece que es un desafío bastante particular la generosidad de radio aquí con Rafael si empiezas a decir Sinaloa lee vínculate a esa lectura tienes a gente que va a acompañar a través de los consejos de participación social un tema que es prioritario aquellos que no aprenden a leer o matemáticas lo arrastrarán toda su vida toda y no se trata de dejar a nuestros maestros solos le tenemos que entrar entonces me encanta a mí cuando decimos participación social y yo realmente cierro los ojos y digo si me encantaría abrir las escuelas y todo mundo se va corriendo a las escuelas para ir a ayudar no es necesariamente esa realidad pero luego también me encanta cerrar los ojos y pensar en la madre de familia que fue a tercero de primaria y su niño va a ir a sexto de primaria entonces esa mamá ya cree que su niño ya la hizo porque ya llegó a donde ella no había llegado pero no es suficiente entonces esa es una forma de exclusión silenciosa y muy perversa si nos ponemos un objetivo como la lectura lo peor que puede pasar es que ojalá el tema de la lectura se impregne en el estado se impregne en una comunidad se impregne en una escuela y haya contagiado una colonia si nos culpan por eso y dicen bienvenido y meten a los normalistas y meten a las organizaciones de sociedad civil y en una de esas le arrancamos a Gilberto un dibujo es un gran desafío y vamos a poder mandar un mensaje claro no solamente hacia afuera de nuestras escuelas sino hacia adentro a los maestros y a las maestras a los directores a los supervisores a los jefes de sector a la estructura que dice venga no me dejen solo entre pero hay que ponerle método hay que ponerle medición el tema de la evaluación no es otra cosa que es como el switch es prender o apagar la luz y por lo menos te va dando una guía de que si es por aquí o no pero el mensaje que está detrás de ello habrá sido la construcción de una victoria cultural para una entidad que se lo merece con el único deseo insisto de recuperar la oportunidad que tienen cientos de miles en este estado y que es para muchos la única ver llegar a distintas personas a la escuela debe de ser sumamente emocionante para varios y como dice y reza la tradición en este estado esa es la mejor forma de construir un Sinaloa con hechos esa es la mejor forma de decir primero los niños y esa es la mejor forma de construir puro Sinaloa así es que muchas gracias y bienvenido y gracias gracias